Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambris destaca de la rivalidad entre la Liga MX y MLS. Ignacio Nacho Ambris, el actual entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, ha estado en el centro de la creciente rivalidad entre la Liga y la MLS. Su visión y estrategia han sido fundamentales para incrementar la competitividad entre ambas ligas y ha expresado su creencia de que el nivel entre la Liga MX y la MLS se ha emparejado en los últimos años. La visión de Ambris sobre la MLS y la Liga MX nos corresponde a los equipos del fútbol mexicano confirmar que podemos competir y demostrar que es nuestra liga. Seguimos siendo superiores y lo tenemos que demostrar en la cancha, declaró Ambris. Sin embargo, también ha reconocido que las distancias entre ambas ligas se están acortando. Esto indica un crecimiento significativo en la calidad y competitividad de la MLS. La rivalidad entre la Liga MX y la MLS no solo ha incrementado la emoción y el interés en los partidos entre equipos de ambas ligas, sino que también ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del fútbol en América del Norte. Además del fogueo, Ambris usará la Liga MX para que el Toluca vuelva a estar en los reflectores internacionales, tema que se dejó de lado desde hace algunos torneos. Nos beneficia mucho, son partidos internacionales. Esa rivalidad que hay entre la MLS y la Liga MX, yo creo que también es como que yo, como entrenador y el equipo que hemos conformado hoy, podamos competirles. No tengo la menor duda de que competiremos en alta intensidad, que hagamos un gran partido y demostremos que a través de los cambios que hemos hecho y de los refuerzos que hemos traído, volver a ser un equipo que luce, primero en el torneo mexicano entre los primeros lugares, acá ir avanzando en cada partido, salir a ganar, esperar el día de mañana quien te pueda tocar. Pero yo creo que conscientes de que en este torneo es partido a partido y poder hacer un gran torneo aspirando a pelear una final. Por otro lado, Thiago Volpi ve con buenos ojos llegada de Pedro Raúl a los Diablos Rojos. Thiago Volpi no dejó pasar la oportunidad para celebrar la llegada de su compatriota Pedro Raúl a los Diablos Rojos del Toluca, ya que dijo que es un jugador de calidad probada y le vendrá muy bien al proyecto de Ignacio Nacho Ambris. Pedro el año pasado hizo una temporada magnífica en Brasil, estuvo en la primera lista de los convocados al Mundial, es un jugador de mucha proyección, entonces creo que Toluca hizo una gran contratación. Y no es porque sea mi paisano, porque es un grandísimo jugador, afirmó el arquero del Toluca desde Nashville, donde este jueves arranca su participación en la Leeds Cup. Asimismo, el brasileño resaltó el arribo del argentino Belmonte, a quien ya observo en algunas prácticas durante esta semana. Por lo que hemos visto en los entrenamientos, por lo que se habla en Argentina, es un jugador que ya fue seleccionado también de fuerzas básicas. Tiene un grandísimo potencial y nosotros siempre contentos cuando llegan jugadores de este nivel, de esta calidad, estamos seguros de que van a aportar muchísimo y se van a adaptar al equipo lo más rápido posible. El comienzo de los Diablos Rojos está lejos de ser el mejor, pero sin lugar a dudas tienen una plantilla muy interesante. Es por eso que buscarán empezar con el pie derecho en la Leeds Cup, para ello claramente deberán de sumar 3 puntos hoy, pues perder te deja con muy pocas chances de pasar a la siguiente ronda. Y aunque el empate te permite definir el partido desde el punto de penalti, Thiago Volpi confía en que es un recurso que no tendrán que utilizar. En conferencia de prensa, Volpi comentó, Por supuesto que sí hemos practicado mucho, es una competencia donde no hay empates, si hay un empate en tiempo regular tenemos que ir a penales. Y por supuesto que estamos preparados, hemos pateado, hemos tratado de atajar, pero yo siento que el equipo no va a necesitar llegar a los penales, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.